Me llamo Mariana Valencia, soy de San Mateo y soy del curso decimo C. Escogí biotecnología porque me parecían muy interesantes los temas que íbamos a aborcar durante el semestre y también las actividades que se tenían planeadas. Hemos visto cosas muy interesantes y muy divertidas. Y lo que más me ha llamado la atención son los avances que la biotecnología ha logrado tanto en la agricultura como en la medicina. La agricultura me asombró que se puedan meter o inyectar vacunas dentro de alimentos tales como las papas, las vacunas contra la hepatitis B y poder saludar a una población que realmente no tiene los recursos para obtener esas vacunas y prevenir estas enfermedades. También me parece impresionante que en la medicina se puedan volver a clasificar todas las enfermedades dependiendo del gen que las inicia o que las produce. Así como que el mismo gen que produce el Alzheimer es el mismo causante de todas las enfermedades cardiovasculares. También me llama muchísimo la atención y me parecen muy divertidos los experimentos que hemos hecho, como extraer ADN vegetal y extraer nuestro propio ADN, incluso la tensión de cromosomas en una cebolla y observarlos desde un microscopio. Me sirve mucho porque yo quisiera estudiar medicina. Y la verdad es que me ha abierto los ojos de que realmente es lo que voy a ver y si realmente me apasiona. Me gusta mucho porque aprendo cosas nuevas y realmente cómo trabaja mi cuerpo humano y cosas que realmente no conocía antes.